¡Qué rock amigos! El cartel del México Metal Fest de su cuarta edición ha sido revelado. Hay muchas cosas que destacar de este monstruoso cartel. Así que ¿Quieres saber mi opinión de la revelación del cartel final? Quédate al video. Comenzamos. Antes de comenzar con este video, amigos míos, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Subo demasiada información del mundo de la música y también amigos, apresúrense a comprar su boleto. Y si no sabes con qué tour viajar, yo les recomiendo Tours at Rock. Este tour pertenece a OLG, es una agencia de viajes en la cual tienen los mejores paquetes para este evento que se va a llevar a cabo el 30 de noviembre. Si tú eres de la ciudad de Tula, Hidalgo, Pachuca, Tulancingo o Cuautitlán de Estado de México, esta es la mejor opción para que puedas viajar. Así que no olvides en cotizar tu viaje para este evento y no te quedes fuera porque esto va a ser parte de la historia. Toda la información de esta agencia de viajes y de este tour podrás encontrarle en la descripción. Todos los links te van a llevar a esta agencia de viajes. Así que viaja con Tours at Rock al México Metal Fest. Pues bien, la verdad es que esta es una opinión del cartel del México Metal Fest. Así que te invito, amigo mío, que me dejes un comentario y pues me digas qué banda quieres que analice de este festival. Les recuerdo que pues también aquí tenemos los mejores análisis de las bandas que están en los festivales y del México Metal Fest. Pues tenemos la selección, el buffet de carnes brutales. Así que déjame en los comentarios qué banda quieres que hagan análisis banda por banda de este festival. Como les decía, esta es una opinión y es una opinión que pues espero les guste y lo dejen también en los comentarios de qué opinan del cartel para poder hacer un sano debate. El México Metal Fest a través de cuatro ediciones ha mejorado muchísimo en su logística. Han aprendido de sus errores y sobre todo han creado esa confianza en la gente. Recordemos que desde la edición 1 con Megadeth, Brujería y más, pues fueron comenzando a darse a conocer con todavía un concepto no muy bien definido de lo que querían presentar al público. La segunda edición, recordemos que bueno, yo voy desde la segunda edición, tuvieron la participación de Amun Amart, Abba, Dark, Tranquility, Nervosa, entre otras bandas más. Y pues ahí poco a poco ya fue haciendo ruido el festival, pero fue la tercera edición que logró consolidarse ya como un cartel o más bien un festival respetado por los amantes del metal. Ustedes saben que los fans o los seguidores que escuchan metal o que son fanáticos del metal del género y de sus diferentes subgéneros es uno de los públicos más fieles de toda la industria musical. Tú traeles buenas bandas y no hay ninguna queja. Para esta cuarta edición les puedo asegurar que es de los pocos carteles en donde no veo queja alguna, salvo de algunos trolls, salvo de algunos frustrados, que relativamente pues su sueño dorado es que los hagan creer que son metaleros, pero pues nada de eso. Y ustedes pueden verlo desde esos anuncios en los cuales comenzaron a hacerse públicos en la página del México Metal Fest y no hay queja alguna. No hay una queja de es que pinche banda culera, que no sé qué. Desde el primer parte del cartel la gente ya estaba contenta y madrazo tras madrazo con tanto anuncio chingón, la gente pueden verlo en los comentarios y yo no los estoy mintiendo. Ustedes pueden entrar a la página de México Metal Fest y pueden ver los comentarios pues de los anuncios individuales que se empezaron a dar, como desde Nuclear Assault, desde Possessed, desde Dark Angel, desde Dying Furious, obviamente. Y pueden notar que no hay queja alguna y la gente pedía más y más. Yo sé que no se puede cumplir todas las peticiones de la gente, pero el México Metal Fest se especializa en escuchar a los fans y traerles lo mejor de pues lo que es el metal extremo. Y eso es lo que influye mucho en la opinión de este cartel porque yo sé que muchos fans o escuchas metaleros que no pueden conocer bandas de este género del metal. Como, o sea, no sé, conozco mucha gente que incluso no sabe ni quién es Dying Furious, siendo que es una de las bandas más respetadas del brutal death metal. Pero, como les decía, aquí tiene mucho que ver esto del fanatismo, de esa fidelidad, de esa devoción al metal. Y los que son seguidores del metal extremo están más que satisfechos. Y no solo los fans mexicanos. Recordemos que hay muchas personas de Estados Unidos y pese a que ellos también tienen buenos carteles, el cartel del México Metal Fest es impactante y vaya que también incluso pues ya llegó a oídos y ojos del público europeo. Pues aquellos también tienen ahí pues muchísimos eventos de metal pues de este calibre. Mucha gente va a viajar a México y algo que nos caracteriza es que pues somos el mejor público. Pues también, no voy a decir del mundo porque pues recordemos que los chilenos y los argentinos están locos. Yo creo que en el aspecto metal, Chile es el mejor público. Pero mucha gente pues está envidiando este cartel por la logística, por el acomodo. Y eso es lo que mantiene satisfecho a la audiencia que pues va a asistir a este evento. Tours de muchísimas partes de la república están también pues queriendo llevar a esos metaleros que son de otros puntos de México. Y yo creo que el evento del, más bien el cuarto evento o el cuarto festival o la cuarta edición ha logrado ser un parteaguas dentro de los amantes de la música. Y como les decía, el público es fiel y toda la gente ya, o sea, desde unos anuncios atrás de Possessed, ya la gente ya estaba feliz. O sea, la gente ya estaba contenta y esto es un plus, un plus muy grande porque finalmente se agregaron más bandas. Y yo estoy contento de poder ver a los cuentos de los hermanos Grind, a Dios Perro, una banda que la verdad es que admiro bastante por su forma tan salvaje de tocar. Y bueno, pues ya tenemos más inclusiones como Majestic Downfall, también otra banda Tototota. Y la inclusión de Fractal Dimension, la banda de mi amigo Eddie Warboy. Estamos viendo en pantalla el cartel en su totalidad y honestamente pues no se puede pedir más. Los boletos preferentes ya están totalmente agotados. Les suplico amigos, no compren en reventa porque corren el riesgo de perder su dinero y de no ver este evento. Y pues la verdad es que se les dijo. Así que para la próxima edición, la quinta edición del México Metal Fest, confíen en el festival. Confíen en el festival porque no los decepcionó, al menos a los amantes del metal. Incluso los que no son amantes, o sea, se ve súper cerdo. Tú pregúntale a cualquier persona casual y las bandas se ven cerdas. Los nombres se ven cerdas. Estoy hablando de una persona que no conoce del género, ¿no? Pero confíen en este tipo de carteles porque la respuesta del público es brutal. Va a haber muchísima gente. Yo ya estoy ansioso de que sea el 30 de noviembre allá en la Explanada Sultanes. Allá nos vamos a ver y evidentemente todas las bandas que van a estar ahí y la inclusión de Dark Angels. Hay para todo. El Buffet, ahí está. Hay para Trashers, hay para Blackers, hay para Death Metal. Hay para todo tipo de público. Y vaya que, no sé, o sea, ahí está. Ese es el México Metal Fest. Con su vikingo, el Oblígame Perro edición Super Saiyajin azul. Y así van a ser las cosas. Yo les recomiendo que no se agüiten si no hay preferentes. En zona general se ve increíble. Se escucha increíble. Ese es uno de los puntos que tiene el México Metal Fest. Y una cosa. Ya me enteré, amigos míos, para que no tengan esa duda. Lo de los, si tienes paquete preferente, lo de los paquetes, ya ven que se entregaban antes y se hizo pérdida de tiempo. Porque hay que decirlo, se hizo pérdida de tiempo y hubo gente que no pudo ver a las bandas temprano. Ya va a haber un kiosco adentro para que se haga el canje de la playera y todo lo que te dan de este paquete. Para que todos puedan entrar a ver a las bandas. Y les aseguro que desde que se abran puertas e inicie la primera banda va a ser la bestialidad. Así que consigan sus boletos. Les recuerdo que pueden viajar con la agencia de viajes OLG. Con sus tours at rock. Y vaya, toda la información la pueden ver en la descripción. Pues bien, quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas del México Metal Fest? ¿Te gustó el cartel? ¿Te convenció que no te gustó? La verdad es que... Si me dices que no te gustó este cartel. La neta, no sé qué tienes. No sé qué tienes en el cerebro, amigo. No te estoy ofendiendo ni nada. Pero está totalmente perfecto. ¿Qué banda te gustaría haber agregado al cartel? También déjame en los comentarios. También quiero ver qué es lo que opinas tú. Y bueno, soy tu amigo El Melómano. Déjame tu opinión. Vamos a hacer un sano debate. Nos vemos el 30 de noviembre en la Explanada Sultana de Monterrey. Para reventarnos el cráneo con todo este buffet metalero que tienen para nosotros los hermanos del México Metal Fest. Soy tu amigo El Melómano. Nos vemos en el siguiente video. Sigan echando mucho rock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!